Buenas tardes amigos del canal del ganaje de José Manuel H para terminar y completar ya el vídeo este que había hecho sobre el problema del fallo eléctrico del coche que resultaba que a mi amiga Sonia le habían dicho que la solución era cambiar el BSI 700 euros de presupuesto y al final hemos visto con estos dos vídeos anteriores que era tan simple como un cable seccionado empalmar el cable seccionado dejar que... colocarlo bien, esperar a que pase un ratito para que la B6 se resete y asunto resuelto y un mal contacto también de las... hemos descubierto que también estos coches pecan de que la clema del portabombillas hay veces que falla y hace mal contacto entonces hay que limpiarlo con limpiacontactos y a muy malas muy malas limpiar el conector del del portabombillas y el faro entero vale 38 euros osea que a muy malas muy malas el problema no son los 720 euros que le querían cobrar sino como mucho como mucho 38 euros de poner un faro nuevo y que tenga el conector nuevo pero vamos es... simplemente problema de conector bueno... pero después de arreglar todo esto lo que nos habíamos encontrado es que nos seguía dando aquí el aviso de vamos a verlo el aviso de que teníamos la luz de posición defectuosas cuando habíamos comprado que tanto las dos luces de posición delanteras como las dos traseras funcionaban perfectamente y nos daba un doble aviso mirar vamos a verlo ahora nos lo da al arrancar bueno ahora lo pondré en hora tengo un vídeo de cómo poner en hora este coche que es muy sencillito pero bueno hay un vídeo en la lista de reproducción sobre este modelo y mirar al arrancar veis me dice luz de posición defectuosa un aviso y luz de posición defectuosa dos avisos vale entonces volviéndome loco volviéndome loco hasta que en los vídeos anteriores pues con gracias a vuestra colaboración me habéis dicho que aquí también se considera como luz de posición las luces de matrícula tengo las dos luces de matrícula vamos a encender las luces para lo que veáis vamos a encender todas las luces veis están encendidas todas las luces y tenemos las luces de atrás de posición que funcionan y tenemos las luces delanteras de posición entonces las cuatro luces de posición funcionan pero nos da ese aviso y nos da ese aviso porque en las dos luces yo ya he sacado el plafoncito ahora os digo cómo cómo sacar el plafoncito las dos luces de la matrícula están fundidas vale entonces cómo se sustituyen pues muy sencillito para sustituirlas tenemos que sacar este plafoncito vale este plafoncito va ahí y hay que sacarlo y al sacarlo ya podemos acceder ahí como veis a la bombilla voy a pagar el coche para que veamos cómo sacar la bombilla que simplemente tirando de ella hacia nosotros vale pues ya ha apagado el coche mirar para extraer la bombilla lo único que hay que hacer es la cogemos y tiramos hacia nosotros y este es el tipo de bombilla ponemos la bombilla nueva y volvemos a introducir el cacharrín este vale bueno lo más difícil de todo es realmente cómo extraer que no está fácil y yo es cómo extraer este plafón vamos a verlo mirar el plafón por aquí bueno el plafón no en el plastiquito este como se llame no sé por lo llamo plafón si no es un plafón el plastiquito este tiene esas dos pestañitas ahí lo veis qué es lo que le sujeta al cuerpo este plástico vale entonces cómo se saca pues con mucho cuidado de no partirlo lo suyo es introducir un destornilladorcito mirar veis que tiene como una especie de agujerito y pestaña no está fácil ya lo digo y es lo anticipo no es que sea muy difícil pero es un poco rollete veis entonces ahora tenemos que introducir un destornillador de tal manera que presionemos eso hacia adentro y luego empujemos hacia afuera vale un poquito hacia adentro sin partir no forcéis demasiado veis y ya ha salido así ha salido y ya está con mucho cuidado y mucho tacto de no romper nada vale un poquito hacia adentro y un poquito hacia afuera y ya sale y aquí volvemos a sustituir esta bombilla y ahora cuando cambien las dos bombillas vemos cómo se coloca el plastiquito y vemos si ha dejado de dar el fallo adelante lo he hecho que ya están desmontadas para dar una limpiadita tanto por dentro como por fuera fijaros la diferencia entre la de arriba que ya está limpia y la de abajo que le he puesto un poquito limpiar listales tanto por dentro como por fuera se ensucia más por dentro casi eh vale pues nada venga termino de limpiarlas y ponemos ya las bombillas nuevas vale pues mirad aquí tengo las dos bombillitas nuevas son W5W de 12 voltios vale os voy a poner en la descripción del vídeo os voy a poner enlace a Amazon que yo como sabéis soy colaborador de Amazon y os voy a poner enlace a las bombillas de estas características más baratas que encuentran Amazon y se lo compráis a través de ese enlace que sepáis que estáis colaborando con el mantenimiento de este canal y a vosotros os va a costar el mismo dinero esto es muy baratito eh las dos pueden costaros no sé sobre los dos euros o así más o menos aproximadamente o sea un euro cada bombillita de estas aproximadamente vale yo os dejo el enlace si pincháis ahí en enlace y sois de Amazon directamente ya no tenéis que buscar ni nada bueno pues nada eh ponemos veis esto es muy facilito tenemos ahí el conector de la bombilla y simplemente es a ver perdonad que se vea en la cámara se empuja y ya está una y vamos a poner la otra y vamos a comprobar que funcione antes de poner las carcasitas estas los plastiquitos transparentes vale y a ver si además de funcionar y dar luz nos deja ya de dar el aviso de luz de posición defectuosa y así tendríamos ya el coche perfectamente arreglado es que poner esto y grabar a la vez ahí ya está no se veía bien en la hendidura pues ya tenemos puesta la una y ya tenemos puesta la otra vale venga voy a arrancar el coche para a ver si deja ya de avisar de lo de las luces defectuosas venga arrancamos a ver si tiene una marcha metida no la liemos vale pues nada jolín coludo de posición defectuosa sigue diciéndolo eh a ver si es que no vamos a ver ah bueno puede ser por lo del BSI este que voy a apagar la batería a ver voy a encender las luces a ver si se encienden o no lo primero si perfecto se encienden perfectamente esto funciona si la podemos poner pero me mosquea lo del tema de que siga diciendo lo de la luz de posición defectuosa pero eso puede ser porque el BSI todavía lo he dejado almacenado habría que esperar apagar el coche esperar media hora y volver a arrancar para que se resete el BSI que es lo que voy a hacer vale y si no quitando la batería volviéndola a poner y a ver si con eso se resetea vamos a a ver vamos a volver a arrancar el coche pues nada ya está corregido no hay ni que resetear BSI ni nada ya está corregido vale lo único me dice que el maletero estaba estaba abierto ahora voy a poner las las los plastiquitos ya está arreglado todo perfecto pues nada voy a poner los plastiquitos cerramos el portón trasero y paramos ya que definitivamente no nos de ningún mensaje de error aquí en el ordenador del coche bueno pues mirar para poner el plastiquito es tan simplemente como presentarlo colocarlo enfrentarlo bien y empujarlo hacia adentro que suene clac vale ya está bien enfrentado ya está bien enfrentado ya suene clac lo habéis visto pues al momento que suene clac es que ya está perfecto comprobar bien perdonad vamos a ver comprobar bien que está bien puesto está bien comprobado y ahora el otro misma operación lo enfrentamos ya empujamos un poquito hasta que suene clac ahí está ya suene clac volvemos a comprobar ya ya perfecto cerramos el ahora tenemos que arrancar el coche voy a cerrar todas las puertas y ahora ya si que no puede dar ningún error de nada ni maletero abierto ni luz defectuosa ni nada de nada venga vamos a darle y magia ya no da ningún error ya está todo corregido vale pues nada demostrado que lo de las luces de posición defectuosa será por las dos luces de la matrícula y demostrado que no funcionase todas las luces del piloto trasero izquierdo para los que hayáis visto los dos vídeos anteriores sobre el tema del problema eléctrico que tenía este Citroën C3 de mi amiga pues eso que el problema que tenía el piloto trasero izquierdo era que tenía un cable seccionado y que no hacía bien bien contacto la clemita del porta del porta bombillas con su conector correspondiente limpiándolo con limpia limpia contactos y sacándolo y metiéndolo un par de veces ya hizo buen contacto y ya está toda arregla solucionado así que esos 700 euros que le habían presupuestado del BSI timo patatero y asunto resuelto